Estamos muy contentos realizando un encuentro de sacerdotes de la triple frontera de Foz de Iguazú, Ciudad del Este y Puerto Iguazú. Así que muy contentos realizando este encuentro. En realidad fundamentalmente para confraternizar, para conocernos un poco más entre los obispos de la triple frontera y los sacerdotes de la triple frontera con la finalidad también de ir trabajando juntos. Primero siempre el conocimiento, la amistad, así que estamos muy contentos con eso. Una fe, tres países. O tres países y una fe, digamos. Entonces eso nos pone muy contentos. Como la misma fe nos une y el mismo trabajo en la Iglesia también. Claro que sí. Bueno, hace poco hablábamos con usted de la representación también de Iguazú del otro lado del mundo, en Alemania, aquí por supuesto con los hermanos paraguayos y brasileños en un trabajo unánime que siempre lo están haciendo y que van juntando fuerzas porque los tiempos cada vez se ponen más difíciles. Sí, en realidad la Iglesia siempre ha promovido la fraternidad y como vos decís, fraternidad con Alemania que están lejos, fraternidad acá con Brasil y con Paraguay que estamos cerca. Somos la misma, muchas cosas en común, digamos, ya sea culturalmente, eclesialmente, etc. Pero siempre Cristo nos une como hermanos. El Papa Francisco insiste en la fraternidad y bueno, es Cristo el que nos hace hermanos. La cultura del encuentro, el poder compartir con otros los valores, los anhelos, las esperanzas, siempre ayuda y fortalece en un mundo cada día más dividido, creo que es un lindo gesto de unidad y de fraternidad. ¿Algún punto especial a tratar en este encuentro? No, fundamentalmente vamos a hacer un momento de conocimiento, hablaremos los tres obispos y después diferentes sacerdotes presentarán cada diócesis. Habrá un momento de compartir fraterno entre los sacerdotes, celebrar juntos la misa y después comer juntos.